de la deuda venezolana y dice que aumenta el riesgo de un posible default en los próximos dos años. Lo discutimos. Y para eso nos vamos a a conectar con José Antonio de Data Analysis. José Antonio, es un gusto tenerte en el programa. Ok, primero esto es una opinión que da Standard & Poor's, nadie se la pide, es una opinión que le da a la gente que compra el servicio y como tal es una opinión. Ahora, es interesante que sale esta opinión cuando se creó la famosa controversia con el profesor de la Universidad de Harvard, el venezolano Haussmann, donde básicamente esto está apoyar, apoyaría la tesis de Haussmann. Pregunto, ¿tú estás de acuerdo con el reporte de Standard & Poor's? ¿Tú irías por esa línea de que incrementa el riesgo de un default o no? Mira, lo que pasa en ambos casos, tanto en la tesis de Haussmann como Standard & Poor's, es que no se están tomando en cuenta la totalidad de las reservas de Venezuela. Y eso en parte es responsabilidad también del gobierno de Venezuela por mantener diferentes reservas en diferentes fondos. Y aunque recientemente una de las medidas anunciadas, económicas, recientemente anunciadas, es la de integrar los diversos fondos para que entonces Venezuela no aparezca con 21 mil millones de dólares en reserva, sino que aparezca con más. Ahora, ¿cuánto es más? Entonces ahí volvemos a una parte que es responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene que tener más transparencia para que nosotros podamos saber y los analistas y las agencias calificaciones de riesgo y colocación de deuda puedan saber cuántos son las reservas de Venezuela. Probablemente estas se encuentran alrededor de unos 35 o 40 mil millones de dólares. Ahora, por el lado de Haussmann y por el lado de Standard & Poor's, sí le restan a los 21 mil millones de dólares que están en el Banco Central de Venezuela, que es lo que es transparente, le restan no solamente los pagos de deuda financiera que debe hacer Venezuela en lo que resta del 2014 y lo que falta y el 2015. Y si a eso hay que sumarle además las deudas de Venezuela con los proveedores, las deudas comerciales, con proveedores de materias primas, de insumos, con las líneas aéreas, etcétera, con las expropiaciones que todavía están pendientes de pagos o pagos parciales, pues obviamente termina siendo una una cuenta muy dudosa como respaldo para los pagos financieros. Sin embargo, si se suman otros otros y eso se transparenta, si se suman los otros fondos y eso se transparenta, pues tendríamos una situación un poco más holgada. Más transparente. No sé, porque nos conocemos. José Antonio, bienvenido, gracias, te saluda Gabriela. Decía yo una situación más transparente porque efectivamente de lo que no lo que no hay es mucha información y si la hubiera estaríamos en otras condiciones, al menos el escrito del profesor Hausman hablaría de una bancarrota moral en otro sentido. Aquí el sentido es cuánto se le paga a los tenedores de bonos y cuánto no se está usando ese dinero para el día a día de los venezolanos. Agreguemos el precio del petróleo que en los últimos meses ha caído y que de hecho en el mes de junio llegó a los 100 dólares el pico, pero en 2003 estaba en 98 con 8 centavos, en 2002 en 103 con 42 y ahora anda rondando los 96.40 es la media que yo encontré con varios analistas en el año y esto compromete todavía más el tema de las finanzas. ¿Qué decir cuando agregas este otro factor y considerando que estamos hablando que más del 40% de ese petróleo se está vendiendo en condiciones distintas a los países que hacen la alianza de Petrocaribe? Ahí es donde está una buena parte del problema en las condiciones de venta más que en lo que haya podido bajar el precio del petróleo. Por supuesto que cuenta, pero en las condiciones de venta tan blandas en que se está cobrando ese petróleo es en donde hay una buena parte de la arruga que hay que recoger para poder solventar financieramente a Venezuela. Y la otra parte viene por el lado del supuesto consumo de gasolina en Venezuela, que dado el tamaño de la economía y el nivel de actividad económica, pensar que en Venezuela se consuman 750 mil barriles diarios de gasolina es muy cuesta arriba, pensar que eso puede ser una realidad. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de contrabando debido al precio de la gasolina, que tendría que elevarse sustancialmente para que PDVSA no sufra las pérdidas que sufre por ese lado. Y por otro lado, el consumo de gasolina en Venezuela también se transparentara y se redujera ese contrabando. José Antonio, me quedan 40 segundos. Hay otra cosa que hay que poner en perspectiva, que es el tema de posiblemente 4 mil millones de dólares que vengan en préstamo de China, el tema de la venta de circo, el tema del petróleo, y no hay que olvidar que el precio aunque está bajo sigue siendo un precio alto y beneficia a Venezuela. Se estima que van a entrar 82 mil millones de dólares en el año. O sea, Venezuela tiene opciones, el gobierno tiene opciones. La pregunta que se hace Standard & Poor's, basado en el modelo, es si hay la voluntad política para hacer cambios. Esa es la clave de todo esto, porque las opciones las tiene el gobierno venezolano, para poder pagar sus deudas. La pregunta es, ¿está la actitud política para hacer los cambios que le están pidiendo? Probablemente no está todo hoy lo que necesita en cuanto a esa voluntad política, pero está creciendo, yo creo, esa voluntad política, porque el gobierno se está dando cuenta, no solamente de que necesita un ajuste, lo cual ha manifestado, un ajuste económico importante, pero no ha tomado las medidas en la dirección tradicional acostumbrada, que es aumentar los impuestos, aumentar las tarifas, los precios y las tasas de todo lo relacionado con el Estado, lo cual, si bien es típico de un ajuste macroeconómico a nivel mundial, tiene unas consecuencias recesivas y políticamente desestabilizadoras. El gobierno creo que está cayendo en cuenta de que hay otra opción, que es la opción de aupar la producción en Venezuela y las exportaciones. Eso es difícil, pero está planteado y por eso es una oportunidad, tal vez, que se ha encontrado en Venezuela el que el gobierno no haya tomado un paquete de medidas recesivas y que se pueda estar tejiendo, como en realidad se está viendo, una respuesta más bien de aupar a la producción. Bueno, pues hay que ver cuánto más hace, más allá de cuánto más dice José Antonio Gil desde Caracas. José Antonio Gil Yepes, Datanálisis. Gracias. Gracias a ustedes.